Nunca olviden que el mejor camino es el respeto. Luisette Matarán Miranda, Venezuela. Cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. 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 Con los abogados de mis ojos. Y corona. A nuestra nueva generada. ¡Bien! 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 Nunca olviden que el mejor camino es el respeto. ¡Bien! 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 ¡Bien!